Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Ya sabéis que todo lo podéis encontrar en nuestra web Andaluz78slog.com En esta ocasión y a continuación del vídeo anterior que podéis ver En esta ocasión hemos montado un pinlane Pero lo hemos montado en paralelo Uno al lado del otro Para ello si es necesario ya tener el asesor este completo Que sería un pinlane Muchos ya lo tenéis Entonces sería tener un segundo pinlane Porque como en el anterior existe una pista sola Que sería este Y se vende sola En este caso necesitaríamos más pistas Necesitaríamos esa pista que la podemos tener sola Pero también necesitamos esta incorporación Y esta incorporación Que es lo que nos trae este pack de pinlane Que ya muchos de vosotros tenéis Necesitaríamos esta extra Más esta extra Más la de parada en boxa Que sería esta Entonces necesitaremos un pinlane Que es lo habitual que tenemos Y si queremos montar esto Un doble pinlane en paralelo Necesitaríamos otro asesor completo como este ¿De acuerdo? Quedaría de esta manera Ganaríamos en anchura ¿De acuerdo? Ganaríamos un poquito Bueno, en largo En la anchura No ganamos nada Estáis viendo que es lo mismo que teníamos antes montado Simplemente aquí se estrecha un poquito más Pero nos da juego Y seguimos montando solo tres curvas estándar ¿Vale? Como estaba montado en la anterior Solo hemos tenido que meter una recta aquí en medio Y añadir lo que eran las dos rectas Otra recta aquí Que es la que equivale a aquella Y para jugar con esto que hemos ensanchado ¿De acuerdo? ¿Qué desventajas y ventajas tiene comparado con el anterior? En el anterior sabéis que la desventaja era que tenía que salir uno para entrar el siguiente En este caso no Jugamos con dos ¿Vale? A la vez Pero desventajas que tenemos en este caso Por ejemplo Pues que necesitamos un asesorio completo Más pistas ¿De acuerdo? Necesitamos que sea un poquito más largo Necesitamos lo que sería una recta más de longitud ¿Vale? Si tenéis el espacio perfecto Si no lo tenéis Pues no podéis jugar con él ¿Vale? Y sobre todo Las ventajas principales Es que podemos salir uno u otro Totalmente independiente Y lo vamos a ver ¿Vale? Lo lógico en estos casos Es que siempre el primero que entra a pitlane ¿Vale? Por lógica Entre y se pare en la primera En la pitlane o parada boxe 1 El que entre en segundo lugar Y vea este ocupado Como tiene tiempo de entrar y verlo ocupado Se puede ir a la segunda parada También Y no obstante También podemos hacer varias modificaciones Aquí donde vemos que entran Aquí son dos carriles normales corrientes Y aquí sería un carril de una recta Si esto ponemos un carril de una recta aquí ¿Vale? Alargamos esto Y aquí ponemos una recta estándar Desde que entramos al pitlane Que es de esto estaría aquí Tenemos una recta Para ir viendo si está ocupado o no está ocupado O se ha quedado libre Poder ir tranquilo Y decir Entro O está ocupado o sigo ocupado Me voy al segundo ¿De acuerdo? Todo esto ya es jugar con las pistas Es que el electric te da muchísimos problemas Al tener dos pitlades conectados El wall no era posible tenerlo ¿Vale? En cambio carrera digital Te da todas estas posibilidades Puedes tener dos conectados Como habéis visto Uno detrás de otro Paralelo Podemos poner tres Cuatro Te los detecta totalmente ¿Vale? Y cada uno te lo marcaría Como una entrada pitlane ¿De acuerdo? Totalmente independiente Bueno, pues lo vamos a ver Vamos a intentar entrar con el naranja Al pitlane 1 ¿Vale? Nos vamos a parar ahí Para que entre el segundo vehículo Al pitlane 2 ¿Vale? Ya sabéis que todo esto se puede ocupar Con los garajes que tenemos de decoración Gradas, etcétera, etcétera Que para eso Carrier Tiene muchísimas cosas de decoración ¿Vale? Bueno, vamos a empezar Yo creo que ya está puesto Está configurado Vamos a darle una vueltecita Este coche, como veis El consumo de gasolina es mínimo Mínimo Vaya a ver Vamos a llegar a 10 vueltas De a ver que creo que casi no consume Ni un Una lucecita de gasolina Es impresionante Los motores de NSR Estáis viendo el grip Como he dicho en el anterior vídeo No depende mucho de la pista Depende del vehículo Mirad estas gomas Que son las de NSR Que trae por defecto Y el coche va pegado a pista Podemos acelerar un poquito más Y lo voy a ver Que no se va a salir No lleva imán Es un coche que lleva Un pequeño imán central Pero no lleva imán Y mirad como va la pista Ha consumido algo de Sí, ha consumido algo Bueno, vamos a hacer el acceso A lo que es El pinlane Estamos en carrera Queremos entrar para repostarlo Hacemos un cambio Hacemos un cambio Y entramos ¿Veis? Ya estamos parados Mientras que estamos parados Nos está diciendo Que ya hemos hecho la primera parada Y que si queremos cargar el depósito Pulsando aquí ¿De acuerdo? Mientras que estamos parados El compañero está parado ¿Vale? El juego sigue Ahora estoy con el otro vehículo Mi compañero O mi contrincante Con el que estoy jugando Está dando sus vueltas Este Ya sabéis que tiene otro ruido distinto Este coche sí es carrera original Digital La única diferencia Es que se le ha montado Las ruedas traseras Se le ha puesto de NSR Como he dicho en el anterior vídeo Mirad como va también Va perfecto Va muy suave Y es una maravilla también El conducirlo Bien Vamos a dar una vuelta Y también más El otro ha dado En torno a 17 18 vueltas Creo que ha dado Este todavía va por 21 Va en el segundo lugar Lo estáis viendo allí Va en el segundo lugar Vamos a hacer que cambie Que pasa a ponerse en primer lugar Vamos a mantenerlo Hasta que pase a primera posición Y veréis ¿Veis? Ya ha bajado una rayita de consumo Y todavía no ha llegado a coger Al contrincante Bueno yo creo que ya está bien Vamos No sé si saltará Vamos a entrar Ahora ha entrado Mirad 22 vueltas ¿Vale? Bien Por ahora vamos a entrar a boxe Está moviendo que está ocupado ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a meter en el segundo ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a entrar Al segundo He pulsado dos veces He dejado pulsado esto Una vez Cuando pase por aquí Pop, pop Dos veces Rápidamente ¿Vale? Y mirad Ya tendría los dos vehículos En nuestro speedlane Los dos estarían preparados Para cargar Este sería el azul Me doy ¿Vale? Cargo Quiero cargar al máximo Ya lo tengo Ya está preparado Y este sería El de NSR El naranja Lo mismo Cargo Ya lo tengo cargado Habéis visto que son totalmente independientes El naranja por ejemplo Puede haber llegado un poquito antes Pero quiere estar ahí más rato O porque quiere cargar más gasoil Que el oponente que acaba de llegar Solo quiere hacer una pequeña carga De una rayita Y salir corriendo Lo veis Solo se entorpecen aquí en la salida Que si habría que tener sentido En esta salida En esta estrechez Pero por lo demás Serían totalmente independientes Una vez hecho esto ¿De acuerdo? Una vez hecho esto Lo que hemos hablado antes Aquí consta Esto sería Una recta Dos carriles Y otra recta Si yo monto aquí una recta Estándar Y aquí otra recta Estándar Esto lo alargo aún más ¿De acuerdo? Lo importante es ensancharlo Con estas pistas Una vez que lo he ensanchado Meteré una recta aquí Otra recta aquí Y otra recta aquí Alargo el circuito Una recta más Y tendría un speedlane Mucho más largo ¿Para qué sirve esto? Para aquellos que tenéis las decoraciones Que muchos tenéis el garaje Tenéis lo que es la grada Las podéis montar aquí Justo al lado del speedlane También podéis jugar Con hacer este speedlane Que estamos haciendo Pero con los dos montados Uno tras de otro ¿Para qué? Para que este carril Se quede decorativo Bonito Con los coches puestos aquí Con su garaje Y solo sirva de repostaje este O montar un tercer canal ¿De acuerdo? Esto es lo que te da carrera digital Te da múltiples posibilidades Quien no te daba otra marca ¿De acuerdo? Así que nosotros Seguimos recomendando Carrera digital ¿Vale? Si no lo tienes Es cuestión que lo pruebes Que te engancharás seguro Bien Cualquier duda Cualquier aclaración Ya sabéis dónde nos podéis Contactar con nosotros Vía email Vía whatsapp A través de la página web Y todos los materiales Todo lo que podáis necesitar Lo tenéis aquí En nuestra web Andaluz78slot.com Muchas gracias por seguirnos Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!